En este caso, nos han bajado unos programas de Nación que se llaman certificados de vivienda familiar. ¿Qué implica esto? El certificado de vivienda familiar es un documento creado por el decreto 358 barra 17 por el Estado Nacional, que reconoce a la gente que vive en barrios populares. A ver, cuando decimos barrios populares es como el barrio El Triángulo, que ya ahora paso a explicar después de un ratito, que también nos va a tocar censarlos. ¿Para qué se va a censar esto? Se va a censar porque esos lugares se considera que también tienen derecho a los servicios públicos, como la luz, el agua. Y ustedes saben que no teniendo una escritura, normalmente eso trae un poco de complicación. Haciéndole el censo a las familias casa por casa. En este caso nos ha tocado a nosotros todo el predio de la estación del ferrocarril Belgrano y barrio El Triángulo. Este certificado les va a servir para presentarlo en cooperativa eléctrica si solicitan la luz, en obra sanitaria si solicitan el agua, y así sucesivamente. El certificado se lo otorga directamente, se lo da ANSES. O sea, cuando después de realizarles el censo a las familias, en un lapso que ya les avisaremos cuando a nosotros nos pasen que ya están integrados al censo nacional, los certificados van a llegar directamente por ANSES. O sea, tienen la credibilidad de que ANSES es quien entrega estos certificados para que les sea válido a las familias. Cuando se hagan el relevamiento, conmigo van a andar Romina, que me acompaña acá, Priscila Rojo, que no se encuentra, están trabajando las chicas, Rosa Zárate y Martín Delioso, que también son jóvenes y nos van a acompañar en esto de hacer este censo. Consideramos que aparte de esto, es muy bueno, no solamente para las familias, sino también para el propio municipio, porque va a tener un registro real de quiénes están viviendo, cuánto hace que viven, y de esa manera vamos a tener un control de quiénes están en esos espacios, quiénes son, quiénes viven y qué cantidad de familias están ahí. Así que bueno, a partir de este sábado nos van a ver los vecinos, lo cual le pedimos colaboración porque es un bien para ellos, no es nada raro, le vamos a preguntar cuántas personas viven en la casa, quién es el jefe de familia, si trabaja, cuántos mayores, cuántos menores. Es muy simple, la encuesta es muy simple, y los va a beneficiar con este certificado otorgado por ANSES, vuelvo a reiterar, para que puedan solicitar los servicios, porque también tienen derecho a tenerlos. Así que desde el Movimiento Vista este es un aporte más que hacemos a la comunidad, como siempre, y esperamos obtener buenos resultados de todo.